¡Gracias, familia peruana! Seguimos con Domingos de Fiesta Usted nos escucha en Radio Nacional Nos ve a través de TV Perú En escenario, ya los tenemos La maquinaria musical que nunca se detiene Sonido 2000 ¡Adelante! ¡Buenas tardes, señoras y señores! En escenario, la maquinaria musical que nunca se detiene Sonido 2000 ¡Adelante! ¡Adelante! Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quieras que vayas, tengo humo muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quieras que vayas, tengo humo muy sabroso Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos solo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos solo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Las palmas arriba, las palmas arriba Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quieras quedar ya tengo uno muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quieras quedar ya tengo uno muy sabroso Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Y para todos los chiquitos hermosos Y entrego mi corazón cantando a mis amores 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 Sin Asuna voy El rey de las tres pueblas, Tulis Gregoso Ahora viene esa tremenda canción que suena en la Caribeña El rey más importante de todo el Perú El buki buki El rey de las tres por el Maser Chue en la Kid y Emily Soqui dado sim Virginia Paráporto Donde se dan las manchas más aromatые Los guantos arriba Los mandos arriba, los mandos arriba ¡Que soles, 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 solen! Muqui 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 yo te quiero dar Muqui muqui ¿solo para ti? Muqui muqui ¿solo para ti? Loja, loja, loja loquita con ti La, 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 la pita por ti No estoy mojado pa' solo por tu amor No estoy mojado pa' solo por tu amor El público más salero, por acá, por acá. Las puertas, arriba. Las palmas, arriba. Las almas, un grito. ¡Eh, eh, eh, eh! La máquina de un señor que nunca se viene. El orgullo es el patinense. En el escenario con el control absoluto lo sé. ¿Qué tal las chicas? Mujeres, vamos a mover este cuerpecito, ¿ok? Las mujeres solteras, un grito. Acá hay una, acá hay una. Acá hay una, acá hay una. A ver, acá hay una, acá hay una, acá hay una. ¿Cómo dice? Tomando un traguito me acuerdo de ti. Tomando un traguito me acuerdo de ti. Por nombre ajeno yo amanecí. Por nombre ajeno yo amanecí. Quim, 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 solo para ti. Quim, 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 solo para ti. Eso es solamente lo que quiero dar. Eso es solamente lo que quiero dar. Vamos, Cati, cara, más solterita que nunca. Cadera, cadera, cintura, cadera, cadera, cintura. Así, ahí. ¿Cingas un grito? ¡Histeria, histeria! ¡Pién saludos! ¡Arriba mi gente! Esto es el Bucky Bucky para todo el Perú y el mundo. Suena la radio más importante de la caribeña. Para toda la gente viva de la sala peruana. ¡Histeria! ¡Histeria, mariproducciones! ¡Por todo el Perú! ¡Rica! ¡Baila bien! ¡Pero dos, J. Tomás y la barra, Juan José! ¡Un abrazo! ¡Señando, señando, 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 señando! ¡El Bucky Bucky para ti! Toma tu trajito, mi amigo, yo de ti. Toma tu trajito, mi amigo, yo de ti. Tu nombre aquel, no, yo amanecí. Tu nombre aquel, no, yo amanecí. ¿Quién me quiso, no, para ti? ¿Quién me quiso, no, para ti? Eso es solamente lo que quiero dar. Eso es solamente lo que quiero dar. Así. Así, mi amor. Sí, 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 sí. Y una vueltecita, y una vueltecita. Ahí, ahí, sensual. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, vamos, catinada! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aye, pati! ¡Vosala, mi gente! ¡Y a los buenos aposos! ¡El presidente del disc pueblo sin escenario! ¡Eres un itinoso! ¡En el cero! ¡Gracias por ver! 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 venimos vamos a traer más primicias para todo ese lindo público que siempre nos sigue pero que siempre están conectados los domingos a partir de las dos de la tarde si claro las familias además no se escuchan en el aire a través de radio nacional señora gracias por sintonizarnos por escucharnos saludo a mi último integrante bienvenido guambrillo muy bien chicos como los ubicamos el teléfono de contratos página de facebook claro si en un número de contratos 9 4 2 91 6 6 41 9 4 2 91 6 6 41 con la tía mar y producciones y en nuestro facebook el grupo sonido mil guión tarapoto saludos para la tía maria hasta la selva también quiero agradecer a mi vestido de todos los domingos tratan catijara vestidos en el centro comercial el zapatón cuarto piso 40 07 y en el facebook estamos como catijara vestidos y catijara oficial además también a todos mis amigos de la junta vecinal sector 2 grupo 8 gracias por permitirnos llegar aquí hasta su barrio a su loza deportiva gracias a las amigas y amigos del serenazgo por la colaboración por los cariños felicitamos el trabajo de ustedes de verdad gracias a la municipalidad también distrital de villa el salvador gracias gracias por todo el acompañamiento que nos están haciendo desde muy temprano a la policía nacional del perú también y gracias tv perú por regalarnos esta fiesta de nuestro pueblo gracias de perú por traernos aquí y a todas las orquestas que quieran presentarse aquí en este programa pueden escribir al correo que está apareciendo en estos momentos en pantalla domingos de fiesta arroba tv perú punto gov de gobierno punto p e si escríbanos por favor no cobramos absolutamente nada usted amigo que dirige una agrupación o integrante dueño de su grupo no cobramos absolutamente nada se va a dirigir a nuestra productora la señorita verónica flores muy bien ahora sí que siga la fiesta verdad que siga la cumbia amazónica en escenario nuestra cheril nuestra rubia nuestra reina de la amazonía tulín y alín también presente salido 2000 la maquinaria que nunca se tiene ese es un primer encinazo voy a pensar voy a pensar que nunca lo vivimos qué te pasó tú eras tan lindo casi un ángel que nunca fui creyendo en ti se acabó y qué pasó con tu amor tanto cariño tanto cariño cuando fui a parar y qué pasó con tu amor tanto cariño tanto cariño cuando fui a parar que te regalé como dice si quiere escucharlos Ya no me doles en este momento, todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, nací un ángel Que nunca fui creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Tú eras tan lindo, nací un ángel Que nunca fui creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Tú eras tan lindo, nací un ángel Que nunca fui creyendo en ti, se acabó El corazón se marchó, el corazón se marchó ¿Qué pasó? Tú eras tan lindo, no me doles en ti, se acabó Se acabó el cáncer ¿Qué pasó? Tú eras tan lindo, nací un ángel ¿Qué pasó? Tú eras tan lindo, nací un ángel Ese cariño que te daba pesadilla de la forma que te guía como un hombre que te da como un señor abrazo a la piba, viva sola, viva pesadilla. Ese cariño, fuerte, me lo devuelve. Me lo devuelve. Que nunca fui creyendo en ti. Se acabó. ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, con tu acuadra. ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu acuadra. Con tu acuadra. Una bulla, muchacha. Sonido, sí, vamos, Katy. Con tu amor, con tu acuadra. Con tu acuadra, no, 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 no. Con tu acuadra. ¿Y qué pasó...? ¿Y qué pasó con mi público? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, sigo su grito! ¡El rey de las escuelas! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Por allá, por allá, por allá, ¡in serio! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡La reina amazónica! ¡Saltadigosa! ¡Con el ritmo de mi senda, vamos todos a bailar! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y el pobre piso se va a cobijar! ¡Las mis ciudades se vengan a bailar! ¡Echo mi bolacha, esperándolo está! ¡A la unir y con el ritmo de mi senda, ¡cuál es un grito! ¡Las mis ciudades se vengan a bailar! 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 ¡Estando hoy en la selva una fiesta se vengan a bailar! ¡Estando hoy en la selva una fiesta se vengan a bailar! ¡Las mis ciudades se vengan a bailar! ¡Echo mi bolacha, esperándolo está! ¡Las mis croma, esperándolo está! ¡Las mis culpitas y el culpito está! ¡Gózalo mi gente! ¡Siga su grito! ¡Para mi gente linda de la ciudad peruana! ¡Cómo dicen! ¡Allá vamos chiquitos! ¡Estos siete! ¡Estamos con ustedes! ¡En la fiesta de la purísima! ¡Este siete de diciembre! ¡Han batido por filas las melodías! ¡Siga su grito! Yo te esperé, te conecta la importe ¡¿Cómo dicen? Bajo la lluvia te esperé Reyendo que tú me amabas Tristente y sola me quedé Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia me esperé Reyendo que tú me amas Tristente y sola me quedé Al ver que nunca llegabas ¡Oye! Estamos saltando de felicidad a todas las chicas de Bielsa Maduro Grito En escenario seguimos con la maquinaria musical que nunca se detiene Desde Tarapoto, Sonido 2000, adelante Y todo el punto de vista Soltando, 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 soltando ¡Histeria, histeria, bien saludable! ¡Chay, tigoso! ¡La reina amazónica! ¡Rica! ¡Y para todo el menú con el 6 de la 10! ¡Las 10 amores producciones! ¡Oh no! ¡Histeria! No se acerque a la mañana, yo te esperé toda la noche ¿Cómo dice? Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amas Y hasta mi sola me quedé, al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amas Y hasta mi sola me quedé, al ver que nunca llegabas ¡Oye! Domingo de fiesta En Perú Ahora sí, público de Villa El Salvador ¿Cómo está el público? Vamos a leer, con la mano por arriba ¡Sol, es, es, dice todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Soltando, saldando, 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 saldando! ¡Unido! ¡Cabullo! ¡Ni cuido! ¡Rito! ¡Sol, es, 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 es! Vamos a cantar, ¿ok? Quiero escucharles a todo mi público cantar en el sábado ¡Onde la noche y los amigos, la noche! ¡Y seis de la mañana! ¡Fuerte! Yo te esperé ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Bajo la lluvia Me quedé Creyendo que tú Me quedé Está muy sola Al ver que nunca Me quedé Bajo la lluvia Me quedé Creyendo que tú Me quedé Está muy sola Me quedé Al ver que nunca Me quedé Una bulla Mi vida Suponetare Tú me iré Junto a la lluvia Te jugaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te hacer? Si tú te quedas mi vida Yo por el daré, no me iré De toda la lluvia te esperaré ¡Saltando! 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 ¡Sinco sufrido! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Domingo de fiesta! ¡Lo máximo! ¡Cati Cara! ¡Reina! ¡Muchas gracias mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Sinco! ¡El rey en las seis cuerdas! ¡Túle y Grigoso! ¡Sigas tú unido! ¡Aresitos! ¡Saltando! 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 ¡Histeria! ¡ scansando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Salando! ¡Saltando! A él, a él, le daba todo tu amor, a él le daba todo si yo mismo te descubrí, con él a mí, a mí me hiciste llorar, con él te acostaste si yo mismo te descubrí. Las palmas, arriba, las palmas, arriba, los palmas, arriba, ritmo, ritmo, sabroso, así, esos neados perfectos, esas cinturas, esa melodía, sensual. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada. A él, a él, le daba todo tu amor, a él le daba todo si yo mismo te descubrí, con él a mí, a mí me hiciste llorar, con él te acostaste si yo mismo te descubrí. Y las palmas, arriba, que suene, que suene, que suene, que suene, rico, rico, chavroso. Y las palmas, arriba, que suene, 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 que su Por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada ¡Esa cadera! ¡Ve cómo va esa cintura! ¡Combra la olla! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡El talento es un guión! ¡Otra vez! ¡Gatijamos! ¡Combra de fiesta! ¡Un abrazo mi gente! ¡Gracias!